Baja California Sur ha padecido de un gran retroceso en materia de reciclaje, debido a que un gran número de centros de acopio han suspendido sus labores debido a la pandemia. Esto de acuerdo con Guadalupe Elizabeth Miranda Medina, quien es química farmacéutica, bióloga e iniciadora de Recicla BCS. Antes de la pandemia o antes de sobre todo de la cuarentena, Baja California Sur había ya una cantidad pues razonable de centros de acopio. Como sabemos, el más grande es uno y otros solo recolectan y se lo van y se lo llevan a él, que es a Recicladora La Paz. La mayoría de los puntos de acopio cerró por un tiempo, algunos reabrieron, algunos están abiertos pero con un horario más reducido. Y sobre todo los que son negocios, por ejemplo, Restaurants o Casa Parra, que es pues una tienda de artesanías y otros negocios, una librería que era la que recolectaba crayolas, por ejemplo, colores y cuadernos. Pues esos negocios hasta el día de hoy siguen cerrados. Entonces hasta el día de hoy o no están recolectando o están recolectando si tú les avisas que vas a ir y bueno, van y te abren. O ya de plano dijeron que ellos ya van a cerrar el negocio. Entonces sí se ha visto disminuido tanto en la forma privada como también en la pública. Señaló que una de las consecuencias de esta situación es que las personas ahora tienen que invertir más tiempo y dinero para acudir a los pocos centros que quedan abiertos. Además, hay una mayor generación de basura común debido a que las personas ya no tienen más espacio para almacenar en sus hogares. Sin embargo, también han resultado cosas positivas como un aumento en la reutilización, lo cual se relaciona con que las personas están en su casa y recurren a las manualidades para fines recreativos o incluso algunos para obtener ingresos ante la falta de empleo. La gente lo sigue guardando en su casa, pero ya está a un límite y pues mucha gente ha tenido que optar a volver a tirar a la basura común ciertos productos. Y los entiendo porque yo misma pues ya prefiero tirarlo a estarlo juntando en mi casa, ahorita que aparte ya empezó el calor y las moscas y demás. Pero ha habido como opciones que la misma gente está buscando para no tirar la basura, o sea, o no tirarlo a la basura común y que alguien lo pueda aprovechar. Finalmente, señaló que el centro de acopio más importante en el estado, la Recicladora de La Paz, continúa operando de 9 a 18 horas en la colonia Tabachines. En Todos Santos, EcoRevolución AC está recolectando diversos materiales de tiempo completo. Azimar, en La Paz y Biocabo, en Los Cabos, actualmente están recolectando colillas de cigarros. Recicla Vitrum, actualmente tiene un horario de 10 a 14 horas y cuentan con un depósito las 24 horas en sus instalaciones para dejar botellas de vidrio. El Centro Cultural El Huevo, Raíz de Fondo y Tiendas a Granel reciben frascos de vidrio con tapa, mientras que Telcel Forjadores recibe celulares, baterías y cargadores. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPC Noticias, Daniela Pérez.